Buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, os voy a traer hoy un nuevo top que parecía que habían desaparecido pero bueno, hoy he conseguido sacar un rato así que me apetizó hacer uno y hoy os voy a traer los 10 mejores jugadores Dreamfest en cuanto a stats base obviamente hay algunos que tienen pasivas y tal y les aumentan los stats y todo eso pero hoy lo voy a hacer en cuanto a stats base, luego ya haré pues en los que yo creo que se hará mi opinión tal, más adelante los peores Dreamfest, yo que son los mejores Dream Collection tengo para hacer un montón de tops, seguir dándome ideas, hay un montón de ideas que la gente me dijo como por ejemplo los jugadores más rápidos pues ya los haré cuando pueda porque eso hay que estar buscando stats en uno en uno y es un poco difícil y estos por lo menos son algo más sencillos de hacer, es buscar el ranking de los mejores y ya pues hacerlo entonces vamos a empezar hoy pues con los 10 mejores Dreamfest, los 10 jugadores que en sí están a tope ya que estamos a las puertas del Dreamfest pues mira, lo hago antes de que cambien uno y me jodan todo el vídeo y entonces vamos a empezar por el número 10, el número 10 la verdad es que tiene bastante tiempo pero sigue siendo un jugador bastante top y bastante bueno y entonces en el número 10 tenemos a en el puesto número 10 tenemos a Santana Dreamfest, prodigio de la canariña los puros brasileños, brasileños, sopa de un macaco, más delicia entonces tenemos a Santana, salió hace en el mundial, o sea salió hace un año y pico y sigue siendo también pues el decimo mejor Dreamfest en cuanto a stats o sea tiene 56.740 que le supera por nada, le supera por menos de 100 puntos al Kaiserfest pero aún así es una locura de jugadores, muy bueno, ataque 20.000 puntos, defensa 16.800, físico 19.600 es muy bueno, lo que más destaca es en remate ¿no? 8.300 puntos y potencia 7.400 que pega muy fuerte 1000 de energía también que le viene muy bien en el mundial juvenil, es muy bueno lo bueno de Santana también es que realmente en balón alto no tiene nada pero en balón bajo tiene bueno así que si le puedes meter un pues no sé si tienes la volea ballesta o lo que sea tal, algunas cosas de estas ese pues puede hacer mucho daño y lo malo del jugador que traía es que el tiro era bastante malo era de lo peor de los de Santana, aparte que tiene un momento bastante flojete 465, a ver 465 no está mal pero piensa que los top que los tiros tops ahora hay tiros de 490 de potencia y tal, no sé qué y estos pues se quedan un poquillo más atrás y gasta también bastante 465 y no tenía ningún tipo de efecto especial cuando Santana tiene un montón de tiros de que sacan volando, que no pierde fuerza de lejos, tal era la cosa, que el tiro era de los peores que había para Santana, de los menos útiles luego pues la teams que le ha desarrollado los titanes de estreza enlace, afinidad, destreza, se mete un más 10 si juegan un equipo verde así que está bastante bien y luego pues traía el dúo de ensuño de Brasil que lo hacen era Santana con natureza, Santana y natureza y luego el tiro combinado doble que era la bola que traía pero hombre, si no es una S tampoco sirve de mucho para mí es el mejor Santana yo creo el rojo del momento pues no está mal pero ya se ha quedado un poco ahí porque es tirar y ya está o sea, si se queda sin tirar y ya está y este en cambio era bastante útil porque no andaba mal de stats y luego encima si le pasabas la pared el fútbol brasileño, tal, no sé qué daba bastante juego y era bastante bueno a mí ya me gusta, me parece que es un buen jugador y pensar que se le hace un año y medio así que aún sigue estando ahí, ni tan mal en el puesto número 9 con 56.801 puntos está Kazu Tachibana un Tachibana de Rinfes cuando salieron el verde el que era más rollo MCD que delantero como su hermano de los hermanos el azul que es más delantero pues este no andaba nada mal o sea, es que de defensa tiene casi 22.000 puntos base ya de primeras que son tremendo y de físico también no anda nada mal que es lo que más destacaba era en intercepción que tenía 8.700, casi 9.000 puntos que es un montón y técnica 7.000 también y luego entrada pues 7.000 y 6.000 de rapidez no andaba mal, o sea, era muy rollo defensivo la team skill, evolución de jugadores del mundial juvenil más 10, delanteros y porteros más 10 que era una team skill bastante interesante pero bueno, con un equipo de 30 andas bastante jodido contra gente que viene ya con 47, 49 y tal H enemigo de MCA, MCD es una pasiva bastante buena siendo principal pen de MCD está bastante bien aunque yo sé que le hubiese puesto más autointercepción con autointercepción yo creo que hubiese sido bastante más troll y mejor jugador viene con una intercepción ese que necesita a su hermano no es lo malo, 465 pero otra es la entrada del mono que es individual y el regate A que también es individual que eso está bastante bien pues le podríamos pasar si tuviésemos algún tachi de ring colección dupe y no tienes a su hermano y tienes a un yito pues le podrías pasar la intercepción catapulta que también está muy bien y si no, pues hombre, necesitarías a su hermano que es la putada que los tachis necesitan a su hermano para bastantes técnicas pero si no es un gran jugador muy bueno a mí me parece que es más rollo MCD o así, es para interceptar y pasarla porque este de remate no tiene no tiene mucho y le puedes poner triple posición pues para robar balones arriba también en plan guarro en la salida del balón joderles a ellos está muy bien son muy útiles los tachis la verdad en el puesto número 8 tenemos al hermano a Masao Tachibana con 56.809 puntos o sea, solo le gana por 8 puntos a su hermano y este es puro rematador o sea, remate 8.300 6.600 de potencia no es mucho pero remate tiene bastante intercepción también 8.000 puntacos que es una locura aunque técnica tiene bastante poco 5.800 y era eso triple posición y lo bueno de este Tachibana es que como es delantero y tiene buen remate se puede aprovechar lo mejor de los taches el balón alto muy bueno y el balón bajo muy bueno es meterle balones a las voleas la catapulta infernal doble si la tiene si no la catapulta infernal la Timski la misma que su hermano mundial juvenil delanteros o porteros más 10 y la palera más delantero porque su pasiva es parámetros más 15 contra defensas y porteros que está súper bien el remate la putada necesitas a su hermano aunque es un tiro que no pierde mucha fuerza de lejos pero como digo los tachis lo que hay que aprovechar es el balón alto y el balón bajo muy bueno así que hay que meter la catapulta infernal doble o la catapulta infernal y aprovechar de ahí porque si usas eso revientas o sea destrozan son muy muy buenos en el puesto número 7 tenemos a Xiao Junwan o sea es una locura el jugador este también salió con Santana se le hace un mes y medio en el mundial buenísimo MCD defensa mil puntos de energía y tiene de stats base 56.977 o sea le saca más de 100 puntos o sea casi 200 puntos a los tachis a los dos tachis y es tremendo es tremendo es un jugador que destaca en eso en intercepción 8.100 puntos en todo lo demás es súper equilibrado o sea tienen 6.000 prácticamente si defensa y físico lo miras tienen todo 6.000 menos intercepción que pasaba 8.000 remate también tiene 6.300 y luego tiene pues eso mil puntos de energía que le viene muy bien es clasificatoria de Asia agilidad más 10 de la team skill que bueno era de la época así que ya poco luego con afinidad se metía un más 10% o sea era para usar en un team azul se metía un más 10% que es que se notaba un montón y luego traía la intercepción de doble salto mortal con medio giro que la animación está muy guapa que paraba tiros cuando salió es que paraba tiros era una locura de jugador el contrarremate relápago y la entrada en chenemiga a mí me parece que era más rollo MCD que defensa la verdad yo le subía eso full intercepción y full entrada porque es lo que más tiene y aparte pues eso pasarlo de lateral pasarlo de MCD así era súper útil muy bueno se echa de menos una auto intercepción también la verdad pues que a los jugadores que tienen buena intercepción pues es lo que más mejor les viene pero eso es un jugador que aún sigue dando la talla a pesar de haber pasado un año y medio casi casi o sea es un jugadorazo tremendo la verdad en el puesto número 6 tenemos a Brian Cullibor con 58.637 puntos está muy bien 1.060 de energía que tiene bastante energía Países Bajos del Mundial Juvenil un jugador súper equilibrado o sea es que en ataque tenía 7.000 en regate 8.000 en remate y 7.000 en pase luego entrada e intercepción tampoco andaba mal 6.400 en los dos y rapidez andaba ahí todo en plan 6.000 6.700 potencias y 6.000 técnicas súper equilibrado muy bueno un jugadorazo tremendo porque se tiene unos stats bestiales luego la team skill es de la época también evolución de los titanes fuerza en la nacionalidad no japones y se metía aún más 15 si juega con un equipo de full no japos que eso es o sea es que si haces un equipo de full no japos es un locurón de personajes muy bueno viene con un tiro tremendo o sea 490 de momentum es un tiro muy bueno y encima no pierde fuerza aunque se ejecute de un ángulo estrecho eso le viene súper bien porque en un equipo en el equipo euro euro rojo perfecto tú arriba jugarías bueno lo que se usaba más hasta ahora era Napoleón Dreamfest Kaiser Dreamfest y Bryan Dreamfest entonces era porque las alineaciones de no japos que más daban eran las que tenían tres delanteros las alineaciones entonces se usaba esa y arriba pues se usaba a Bryan a Schneider en medio y Napoleón en la banda es que Bryan entonces con el tiro que no pierde fuerza de lejos o sea de banda o sea de joder por el ángulo perdón le venía súper bien estar la banda porque aparte regatea genial que le faltaría el regate y también pasa muy bien o sea es un jugador tremendo súper bueno súper versátil que encima con la intersección ese y tal te robaba bastantes balones y es tremendo es un jugadorazo a día de hoy es de los mejores la verdad en el puesto número 5 tenemos uno de los jugadores más odiados del juego yo creo porque es que a todo el mundo quitando a hoy con la robesquieta el otro tío que nos trae de cabeza es este el Subasa Dreamfest azul que sacaron campo de sueños es un jugador tremendo o sea es que es una locura 5.000 58.647 de puntos tiene 10 más de puntos de stats base que Kluibord son prácticamente iguales 1.089 de energía y este también era como se parece bastante a Brian tiene menos tiro es verdad que tiene menos es menos más equilibrado 6.400 de regate 7.600 remate pase 6.600 entrada 6.700 intercepción casi 7.000 rapidez 6.000 potencia 6.700 técnica 6.500 súper 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 equilibrado que encima si juega con todo japonés se mete un más 15 que es una locura o sea luego también tiene la team skill de la época azul es más 10 y lo que trae es y la joya de la corona es el paracaidista el tiro paracaidista es uno de los mejores tiros del juego 490 de momento un es tremendo y no pierde fuerza de lejos gasta mucho gasta 500 es lo malo luego también venía con la pareja de oro con el dúo de oro ese que está muy bien y el pase con efecto es un jugador tremendo o sea es que un montón de gente le hemos sufrido es buenísimo es buenísimo en todo es que la cosa es que es equilibrado en todo ya veis que sus stats que en todo es súper equilibrado y aparte aunque no parezca que tenga un tiro tan bueno dentro del juego al final alcanza unas stats bastante majas y el tiro que tiene un gran momentum y encima lo de que no pierde fuerza de lejos acompaña muchísimo un jugador buenísimo a mi me encanta me parece es que es súper versátil súper tremendo y muy bueno la verdad en el puesto número 4 con 60.607 puntos tenemos al último Margus que sacaron que es tremendo o sea es buenísimo 7.900 de remate 7.000 de regate también 7.200 de pase es el mejor pasador en cuanto a Margus también del juego creo que era casi el sexto mejor pasador del juego que era como una locura y luego aparte también hay que tener en cuenta que tiene el balón alto muy bueno así que en cuanto a remates de cabeza era el mejor 9.000 de potencia 8.400 de técnica era una pasada se ha salido un jugador buenísimo el último Dreamfest que tuvimos 1014 de energía es un montón es que tiene unos puntos es una tiene unas stats bestiales es una locura es un jugadorazo tremendo y que es lo malo que su tiro es un tiro que no tiene mucho momento en cuanto a 555 que no pierda fuerza de lejos y que no tiene cabezazo o sea habría que pasar el cabezazo ese para poder sacar su máxima pues para poder aprovecharlo al máximo luego la teams que le está súper interesante sub 16 parámetros más 15 para hacer nuevos teams y luego la pasiva era una locura más 12 dentro del área que es que le convierte pues de los mejores jugadores dentro del área luego traía la pared que le hacía muy buena falta y que le viene súper bien con Chester y el regate potente un jugadorazo que lo malo es que le faltaría pues eso el cabezazo para poder aprovechar el balón alto que tiene muy bueno y luego pues una volea pues para aprovechar también un poco el jugador dentro del área es un jugador tremendo o sea la verdad es que cuando salió la gente se quedó flipando porque es que es bestial muy muy bueno y entrando en el podio y en el tercer puesto tenemos a Chester con 61.007 puntos o sea le saca unos 400 puntos a Margus no le saca mucho 1000 de energía es tremendo o sea 23.000 de ataque físico 19.000 también en regate 7.600 remate 7.800 paso 8.000 7.000 de intercepción técnica 6.800 rápido 7.000 un jugador buenísimo o sea MCA-MCD más MCD para aprovechar su pasiva que tiene que es de amo del medio campo más 12 porque si es de MCA a veces se va muy arriba y pierde la pasiva pero si no es un jugador buenísimo o sea tiene la misma team skill que que Margus más 15 a sub 16 tremendo o sea el regate S la entrada A y el pase A que trae le faltaría una intercepción y ya está es que solo sirve para eso para regatear para interceptar para hacer entradas y para pasarla luego también no tiene mal remate tampoco que no le llegue mal pero es que no es un jugador de remate o sea Chester conseguir un tiro con Chester o tienes el tiro técnico me hizo alguno de esos o ya está le puedes pasar la vaselina que sirve para despejar y tal y que no pierde fuerza de lejos que está muy bien y ya está lo que es eso trae un regate que tiene un momentum muy bueno 4.375 para ser un regate está muy bien y es un jugador tremendo un super creador de juego y también destructor de juego muy bueno y eso para el euro rojo le viene perfecto la verdad en el puesto número 2 en las puertas de la gloria se nos queda el fantástico Díaz Juan Díaz es una locura un personaje buenísimo tremendo 61.043 puntos le saca eso pues a unos 40 puntos a Chester buenísimo 1.100 de energía 24.000 de ataque base que es una pasada físico 20.000 puntos y luego es que es buenísimo en todos 8.000 de regate 9.000 de remate prácticamente 7.000 de pase entrada 6.000 intercesión 6.000 rapidez 6.500 potencia 6.700 técnica 7.000 o sea es buenísimo es un jugador tremendo que la verdad es que destaca muchísimo en todos es que tiro banana acrobático tiene un tiro también de 490 de momentum y que no pierde fuerza de lejos o sea se parece o sea no pierde fuerza por el ángulo es como el de el del Brian Dreamfest perdón evolución de los titanes la team skill o sea suma americanos más 10 o delanteros porteros más 10 luego juego a top es lo malo de este jugador que tiene unos stats bestiales pero con el en fútbol extremo es cuando le puedes usar y sacar máximo provecho y se mete un más 15 que es imparable o sea con el más 15 es imparable mire con el regate ese con el pase ese y es que es tremendo o sea es que el tiro tiene 490 de momentum el regate también que es una pasada y el pase pues está súper bien le viene genial o sea delantero MCA doble posición y es que es eso es un jugador súper bueno súper versátil es puro ofensivo o sea remate y potencia 25 y en el regate y el pase 25 hacerle directamente igual algo más de rapidez no sé pero es que es así o sea es un jugador tremendo de los mejores es que es una bestia el segundo mejor del juego y en lo alto de la cima y en la punta del iceberg tenemos al super subasa es un escándalo este personaje 661.189 puntos le saca 140 y algo puntos a Díaz 1100 de energía tiene un montón de energía aunque sus técnicas ganan muchísimo ataque 24.600 bases que es una locura regate casi 8.000 remate 8.700 pase 8.000 prácticamente defensa es poco rapidez 6.400 potencia 7.500 y técnicas 7.000 también y balón alto bueno y balón bajo bueno es lo que tiene subasa que es buenísimo o sea MCA y luego traía las 3 técnicas que es que todas tienen unos momentos bestiales o sea el paracaidista extremo tiene 525 que es la volea que más momentum tiene del juego el tiro radio de slumbrante es el tiro que más momentum tiene del juego 525 también y luego la chilena es de las mejores chilenas que hay también 475 de momentum es una pasada o sea luego traía la trim skill de japoneses más 10 o delanteros porteros más 10 y dentro del área de penaltis donde se metía el más 16 que es donde se vuelve invencible o sea es que es no hay casi portero que lo para a veces que en derifeste lo para a veces no es tremendo o sea a todos los demás porteros les mete gol las técnicas es eso que gastan muchísimo gastan muchísimo 500, 535 tal pero es que el momentum que tienen son buenísimos y es que es un jugador bestial o sea es es el mejor jugador del juego ahora mismo es el que más está tiene también es tremendo o sea es una pasada y si lo usas bien es que es imparable y destroza un montón o sea a mi me encanta es un jugador muy bueno yo lo uso siempre es casi mi pilar y es que es Dios y nada señores pues intentaré hacer más más esto más tops cuando pueda cuando tenga más tiempo y tal y espero que os gusten como siempre que ya sé que os molan y me los pedís siempre así que aquí tenéis uno y nada chavales muchas gracias por todo por el apoyo como siempre por el buen feedback si son los grandes y hasta la próxima un abrazo y Gracias por ver el video.